Cuando más necesitamos de apoyos, nos da la sorpresa de que recortan el presupuesto e incluso con amenaza de que puedan desaparecer algunos apoyos. Si de por sí los apoyos que tenemos los pescadores son escasos y tardíos, lo que es la cuestión del pro pesca, los apoyos de gasolina, todo el tiempo se van al tope, al límite, cuando prácticamente ya estamos en la pesca. Gracias.